bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo que les tenemos ahora desde finca la casona y así rapidito de entrada le decimos que los terneritos están a dos mil dólares al destete uno es un cruce de guir con gusera el otro también es de un toro gusera con una vaca broncis así que salen y repito a dos mil dólares al destete así de entradita sin amagar le decimos eso ahí en finca la casona de don agustín martínez bien dicho eso también vamos a mostrar otras imágenes y siempre por supuesto agradeciéndole su sintonía yo creo que ya estaban esperando que subiéramos algo así va porque por ahí le subí algún otro material y vi que que no mucho verdad pues sí pero eso es lo que voy tanteando a ver qué cuál es el gusto de ustedes mis queridos amigos bien de las vacas ahí hay un grupo que son indo brasil de esa raza también que muchos nos preguntan pues ahí están indo brasil ahí está van a ver el grupo de vaquitas ya en el pasado he dicho que finca la casona es bastante completa le ofrece pues ganado de todo tipo van a estar bien armados para el verano me cuenta don agustín ahí bien disponibles tanto para ellos como disponibles para quien así lo desee verdad para los clientes además de eso ya han visto que hemos subido de caballos que también tienen disponible y bueno que esos también y por supuesto ya van a ver más adelante de unos camioncitos trasladando pacas de heno que también él tiene a la venta para los que necesiten también don agustín martínez les proporciona pacas de heno así que bastante completa esta finca que agradecemos que nos permita mostrarlas acá en el canal y que ustedes lo puedan ver voy a repetir al inicio del vídeo estaban unos terneritos y recientes gustarán con guiri gustarán con bronce y están para que éste los pueda llevar a dos mil dólares al destete ya ven ya no me reclaman por los precios verdad y de los hindu brasil no les digo precios así estándar porque del grupo que se ve pues vemos el grupo ahí hay variados de que no pero bien igual pueden preguntarle a don agustín me llaman a mí o a cristian y con gusto les vamos a proporcionar el número de don agustín martínez para que puedan ahí adquirir su vaquita y si quieren su paca de heno pues también ahí está es que vamos a dejar que disfruten el vídeo muchas gracias voy a estar leyendo los comentarios y esperando su llamada así es que pues nos hacen el honor también de llamarnos aquí el teléfono verdad al mío de cristian no hay problema si no lo tienen lo dejo en la descripción y si no pídanmelo ahí en los comentarios no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!